Y también va a terminar todos los arreglos de aquí de la fiesta va a ser hecho por este señor que está aquí, este señor que está aquí, es el, el, este, Mr. Brown, Mr. Lonnie, Miss Lonnie, así es como lo puso, Miss Lonnie, Miss Lonnie, Miss Lonnie. Sí, pero eso no va a ir a su casa, pero no va a ir a su fabricación. Ya la ven dos. Ya la ven, pero luego cuando el suelo de la fiesta va a ir a su casa, se ha desvistido de la fiesta. ¿Qué puedo, por verdad? Tranquilo. Juguemos el león que mientras el nobo está, juguemos el león que mientras el nobo está, juguemos el león que mientras el nobo está. Sí, y me los voy a comer mientras el nobo está. ¡Gracias! 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 ¡Uno a morir, chupacabera! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mi amor, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿qué harás esta noche? Aún no sé, ¿será que podemos vernos esta noche? Por mí, no hay problema, eso sí, quiero hablar de mi amor. Verte con la ropa interior negra Ay, nos están grabando Saludemos para disimular Ja 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 Esta es la voz Esta es la comida La comida La comida también espectacular La comida también espectacular Ja 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 Esta es la comida Mira, mira, se me gusta grabando el aseado Mira, mira, mira Aquí está Yo no soy Pero no viste lo que te hicieron Hazle la pato 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 Me va a grabar Grabame de frente así De frente Grabame de frente Grabame esta Grabame esta Esta, 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 esta Mira Ja 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 Ya va, ya va Ay Ya va Padrino Padrino Mira, no hagas eso muchacha Padrino Respéteme Padrino Padrino No, cabrón, 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 cabrón No, cabrón, 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 cabrón No, cabrón, 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 cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!